No todas las noticias son malas y en este caso tengo que leerle una noticia que es esperanzadora en el sentido de que, bueno, se están haciendo acciones judiciales contra Irene Montero. No de momento por el Consejo General de Poder Judicial, que tendría que poner una querella por injurias y calumnias después de lo que ha hecho, pero en este caso es el juez presencia. Mire lo que dice esta noticia, dice, un juez denuncia a Irene Montero por presunto desfalco de 2,6 millones de euros. Fernando Presencia y su organización ACODAT denuncian a la ministra a la Fiscalía Especial contra la Corrupción. De nuevo, Fernando Presencia puede complicar el futuro político a la actual ministra de Igualdad y dirigente de Podemos, Irene Montero. La entidad que él preside, la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública, ha anunciado que ha presentado una denuncia dirigida a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad, organizada contra la ministra de Pedro Sánchez. La denuncia interpuesta se basa en informaciones periodísticas, concretamente lo publicado en los últimos días por el digital o que diario, con titulares tan llamativos como este. El Parlamento de Ecuador denuncia a Montero por el desvío de 2,6 millones de la cooperativa de Podemos. Dice ACODAT que en esta misma información se nos decía que Irene Montero ha sido denunciada por formar parte, presuntamente, de esta red de corrupción utilizada para financiar desde países latinoamericanos a Podemos. El esmajador de Ecuador en España, Pascual Siopo, denunció en una entrevista concedida al periodista ecuatoriano Carlos Vera estas adjudicaciones irregulares y añadió que el presidente de la compañía Quinema era Rafael Mayoral, diputado de Podemos desde el año 2015. Y en el otro lado actuaba una señora, atención, que es Irene Montero, que es la esposa de Pablo Iglesias. La entidad del juez Presencia señala que ante una información tan escandalosa como esa, con la que se destaca una presunta trama de corrupción, dice que de esta ACODAT, la asociación presidida por el juez Fernando Presencia, hemos decidido tomar cartas en el asunto y denunciar a Irene Montero por delitos de corrupción y financiación ilegal de los partidos. Dice, la denuncia informa literalmente a la Fiscalía Especial que el gobierno del expresidente ecuatoriano Rafael Correa adjudicó 11 contratos públicos a dedo por valor de 2,6 millones de euros a Quinema, la cooperativa de Podemos, unos pagos que se llevaron a cabo a través de la Embajada de Ecuador en España entre los años 2012 y 2016. Estos contratos tenían como objeto un asesoramiento jurídico en materia de derechos hipotecarios. A cambio de altas sumas de dinero, la entidad vinculada al partido fundado por Pablo Iglesias asesoraba a los ecuatorianos residentes en España para evitar que fueran desahuciados. En lo que respecta a Irene Montero, la denuncia recoge que Montero forma parte de esta red, ahora denunciada ante la Fiscalía, ofreciendo unos supuestos servicios de asistencia psicológica ecuatorianos que iban a ser desahuciados. Hay que recordar que la ministra de Igualdad se licenció en Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid en el año 2011. Irene Montero, Irene Montero, ¿me pueden explicar ustedes por qué recibieron estas sumas, dos millones y medio de euros, para asesorar? ¿Se pueden imaginar ustedes cómo Irene Montero podía asesorar psicológicamente una persona que a todas luces parece, parece, presuntamente parece que no está, pues bueno, todo lo cabal que tendría que estar, esto atufa, esto atufa, lo voy a decir, atufa a financiación irregular. A todas luces, a todas luces, y es verdad que es una noticia que saca aquí diario que el Parlamento de Ecuador está investigando esa financiación ilegal de este Ecuador a Podemos y en este caso son dos millones seiscientos mil euros. En definitiva, la ministra, la ministra que sale de Satur y llega a ministra, pues lógicamente estaba en esta red. Irene Montero tendrá que dar ya muchas explicaciones, porque, amigos, creo que es la hora de actuar como está haciendo el jueves de presencia y denunciar ante los tribunales a esta señora y que den explicaciones como tienen que dar.